Codacis, agencia mexicana de información y enalte. Agencia mexicana de información y enalte. Por ahí. ¿Qué tal amigos de la agencia Codacín? Prácticamente Monarcas está en la fiesta grande del Balompié Nacional. Empató un gol contra los rayados del Monterrey. En la cancha del estadio José María Monelos y Pabón. En el cierre del torneo mexicano. Vamos a ver los goles de lo que sucedió el día de hoy. ¡Gracias! Con imágenes de Eduardo López e información de Jonathan Contreras, Agencia Guadalatina. Agencia Mexicana de Información y Análisis. Agencia Mexicana de Información y Análisis.